El problema que tenemos en la escalera es los 28, 30 kilómetros que tenemos, que la parte que comienza acá en Los Blancos, más o menos hasta pasando Los Blancos y llegaste al curso para las capillas, está siempre más o menos pasable. El problema es el río, las capillas que pasan ahí a 5 kilómetros de la escalera, que hay dos pasadas, que cuando crece por la lluvia no se puede pasar. Y tampoco Vialidad ha intentado grandes cosas, ni nadie se preocupa mucho por la localidad. Seguimos teniendo una buena condición que es la buena seguridad, no tenemos problemas de inseguridad, la gente cuida mucho el lugar, no son muchos los vecinos. Bueno, estamos más o menos siempre igual. Ayúdeme con la memoria, ¿no fue hace un par de años atrás que incluso había quedado gente aislada, aislada, que tuvo que ser rescatada con Gomón? Sí, 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 no, no, ha quedado gente aislada porque hay que salir a pie de las escaleras y pasar por el costado del río, por el monte, y ya ir para el lado del Cucho de las Capillas y recién podés volver a la ciudad. O sea, se vive cortando la luz, es que esa no hace mantenimiento, te cobra la luz como la luz más cara del mundo, pero mantenimiento cero. Entonces, vuelta y media tenemos la luz cortada. Así que estamos acá con mi señora, yo, y vivimos haciendo... Mirá, si por cada denuncia que hago me contaran un poquito así de la factura, no pagaría luz yo. Claro, porque se nos viene cortando y ¿qué pasa? No hacen las picadas como corresponde, entonces cuando hay un cacho viento en el monte, el bosque, se caen las ramas, se cortan los cables, se rompen los... no mantienen tampoco los... ¿cómo se llaman los...? Los transformadores no los mantienen, se queman... bueno, tenemos siempre los mismos problemas. Doctor, está a punto de llover, ¿qué podría pasar esta semana? No, mira, en este momento lo que pasa es que ya en épocas anteriores hubo mucho cambio climático, en épocas anteriores ya en octubre nosotros teníamos lluvia ya, y ahora en este momento está viendo que lo que hay son estas, es esto que son llovines y nada más. El problema va a ser grave en verano.